Si tenés ganas de hacerte buenos tratamientos corporales, mejorar tu estética para sentirte con salud y también con bienestar, podés estar acompañada por el Dr. Najas y con toda su clínica, todo su instituto que tiene los mejores tratamientos faciales y corporales. Hola, soy Analia Martínez, responsable del área de estética médica de la clínica Dr. Raúl Najas. El centro está especializado en cirugía plástica y reconstructiva. Nos dedicamos al bienestar y la calidad de hombres y mujeres. El área está compuesta por un equipo de profesionales capacitados y con aparatología de vanguardia para diferentes tratamientos faciales y corporales. Los tratamientos que tenemos, que disponemos, son Body Up, Venus Legacy, Criolipólisis, tratamientos faciales como peelings, Skin Booster, Botox, rellenos y armonización facial. También la clínica cuenta con los profesionales capacitados para medicina capilar. y ya a los caras de 5 sugerencias. Seguirl, no tiene Lionel, con un título tan fuerte